Que va a salir al aire de acá de Universo Deportivo. ¿Cómo estás, Luca? Buenas noches. Te saluda Rubén. Felicitaciones, ante nada. Hola, Rubén. Buenas noches. Bueno, disculpame que me había olvidado el celular. Le digo, no, que empezó a atender ahí. Y bueno, la verdad que acá en Junín, bien, tranquilo. Contento con la victoria que hice el sábado. Una gran victoria. Te apodaron los Yankees, la máquina argentina, con dos adoquines en sus puños, dicen. Sí, la verdad que sí. Me pusieron el sobrenombre de ese. Así que bueno, la verdad que estaban todos muy contentos del triunfo. La verdad que era un rival muy bueno y vieron que lo terminé enseguida. Así que bueno, estaban todos a partir de ahí. Se te notó muy emocionado al término del combate, Lucas. Sí, seguro. La verdad que era una pelea muy buena, muy dura. Y la verdad que entrenamos mucho. Hicimos un trabajo re largo. Y que salió todo bien. Nos pusieron muy contentos todos. Hola, Lucas. Te saluda la autora Samendia. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo la pelea, si bien, digamos, fue una decisión rápida. En el tercer round pasaron los dos minutos y medio. La verdad que te vi rápido, te vi rápido. Y la verdad que los golpes bastante contundentes. Que Peterson no pudo asimilarlo bien. Y bueno, justamente por eso termina cayendo la lona. La verdad que hubo una gran pelea, si bien, como dije, fue una rápida decisión. Pero se te ve muy bien, se te ve muy bien. De hecho, Maravilla dijo que él apostaría que en menos de un año te ve peleando con Mayweather. Sí, bueno, la verdad que sí. Me vi muy bien. Yo estuve mirando la pelea y la verdad que me vi bien. Pero eso, bueno, gracias al entrenamiento, a la concentración que hice durante dos meses y medio. La verdad que entrenamos re duro. Y acá los pibes me estuvieron ayudando mucho. El preparado físico. La verdad que trabajamos mucho. Y bueno, en cada pelea vamos demostrando que estamos haciendo las cosas bien y a conciencia. Y esta pelea que era sin título en juego, vos sos el campeón interino del Superligero. Pero bueno, es el paso previo para pelear contra Dani García, que estaba ahí aguardando justamente, esperando. Y mirando con una cara de bastante preocupación, me animaría a decir, justamente cuando terminó la pelea. Sí, sí, más vale. Era una pelea muy dura para mí. Pico Sané es un rival del primer nivel. Campeón de la 6. La verdad que había peleado con los mejores de la categoría. Todos le ganó, tiene una sola perdida. Y la verdad que era un rival bastante bueno y de nivel, ¿no? Así que por eso estuve muy contento. Se vio todo bien y estamos ahí tranquilos ahora. Hola, Lucas. Mariano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, hola. Bueno, justamente, ¿cómo ves a tu próximo rival? ¿No a Dani García? No, va bien. La verdad que va a ser una pelea muy buena. Yo lo vi un poco lento en su pelea con San Yuda, pero la verdad que es una pelea que yo estaba buscando. Y bueno, que ahora Estados Unidos la quiera hacer. Y ojalá porque es una pelea de primer nivel por título. Así que me veo muy bien para esa pelea. Me comentaba Carlos Irusta el otro día, dialogando vía chat, que no sé si estuvo dialogando con gente de Dani García o qué, pero que le decía que no eras vos el rival que quería enfrentar, sino que quería con Lamont Peterson y estaba un poco asustado por esta pelea con vos. Claro, sí, sí, seguro. Ellos estaban confiados que Paterson me ganaba, que iba a ser superior a mí. Y por eso estaban todos. Creo que ya estaban. Como que querían que pelee con él, que iba a ser una buena pelea. Pero la verdad que, bueno, lo superamos y pudimos pasar la pelea esta no fácil, sino que por el laburo que hicimos. Y la verdad que, bueno, ahora ojalá que en septiembre creo que hicieron que iba a ser la pelea con García, así que vamos a estar muy bueno. Lucas, te pregunto, se lo preguntó a tu viejo y ahora te retrotraigo la pelea, la pregunta a vos. ¿Te molesta que por ahí se te trate como que consumís sustancias que alteran tu metabolismo, como pasó en la última pelea, antes de esta, que se dijo que vos estabas consumiendo sustancias prohibidas? ¿Molesta? Sí. No, no, porque la verdad que sí, se habló un montón, porque el manager de Dallas me dio tomando la vitamina que yo tomo siempre, que son Almino 4.500, que es más, me hicieron el doping antes y después salió todo bien. No, tomo eso nada más, aparte no me gusta tomar otras cosas, tomo eso porque me lo da, me preparó físico y porque tengo que tomar algo, pero si no, no es nada raro. Y bueno, por eso se hacen los doping y nada, yo entreno, entreno mucho, que vengan y vean el entrenamiento que hacemos en la mañana y la verdad que en todo eso no está ni una sustancia prohibida ni nada. Bueno Lucas, sacándote un poquito de tu carrera, ¿cómo ves la pelea del próximo sábado del 25 de mayo del huracán Narváez ante el mexicano Orocuta? Bien, bueno, no sé nada del rival porque bueno, yo estaba en la concentración y después me fui a pelear afuera, pero me dijeron que era un buen rival, que pega, que boxea bien y bueno, ojalá que, pero el delano tiene muchas condiciones y sabe cómo controlar todo. Ojalá que el sábado pueda ir a visitarlo y ir a ver la pelea, yo estoy esta semana, estoy hablando con él y capaz que vaya así. Lucas, la otra vez hace muy poquito lo tuvimos a Locomotora Castro, el Roña, y nos decía que Maravilla era inventado, que vos eras un boxeador que tenía testículos, que eras un boxeador que iba a dar que hablar y que eras un verdadero boxeador. ¿Pensás lo mismo, Lucas? Sí, qué sé yo, yo estuve trabajando con Maravilla y la verdad que con él aprendí mucho y hemos tenido guanteos re fuertes y él siempre me dijo, me dijo eso, que yo iba a dar una que me entrene, siempre me aconsejó de bien y la verdad que estoy muy agradecido de haber compartido dos concentraciones con él y aprendí mucho y entrené muy bien ahí. ¿Qué relación tenés con Maidana también? Con el chino. ¿Con quién? Con el chino Maidana, tenés una buena relación. Sí, cuando nos vemos, sí, cuando nos podemos cruzar, sí, nos saludamos, hablamos ahí un par de cosas, los dos no somos de mucho hablar, pero todo bien. La otra vez cuando yo peleé con Soto, él fue a saludar a Marta Marín y todo, y la verdad que bien, ojalá que ahora vaya, que le vaya todo bien a él y le deseo lo mejor y él me decía lo mejor a mí, así que está todo bien con él. Acá dice tu viejo que lo invitas a la pelea con Dani García. Bueno, bueno, les invito a que vaya. Sí, ojalá que sea esa pelea. ¿Cómo estás pasando estos días? ¿Estás descansando? ¿Estás entrenando? ¿O te estás permitiendo cosas que mientras estabas entrenando no podías? O sea, por ejemplo, comerte un buen asado. Sí, mira, todavía no me senté bien a comer un asado, pero hoy en el mediodía fue cutie en la mañana y fue con un amigo, un pedazo de asado. De hecho, ya nos sentamos, comí un poco, después a las 3 tuve que venir al gimnasio porque venían a hacerme una nota y todavía no. Ahora estoy en la casa de un amigo, acá con los hijos, la familia y me voy a comer unos aviones con tuco y nada, descansando, voy a descansar unos días. Lucas, ¿cómo la ves a tu hermana como boxeadora y qué te pareció la pelea del último fin de semana, del fin de semana anterior, mejor dicho? Bien, la verdad que bien. Yo fui a ver a Soledad cuando peleó con la Tigresi y la verdad que la vi muy bien. Ella siempre al frente, tiró bien, hizo una buena pelea, pero bueno, la Tigresi tiene mucha experiencia y por ahí le jugó un poco en contra de eso. Pero la verdad que yo la vi muy bien, siempre fue buscando la pelea, tirando. La verdad que yo la vi muy bien de hacerle una buena pelea. ¿Le das consejo a tu hermana, Lucas, o sos de ir a ver y no opinás? No, no, sí, por ahí, no, algunas manos, que yo le decía que tiro, que se fije que ella hace esto, el otro, pero no, cuando está peleando sí, le digo algunas cosas, pero no, eso se encarga su técnico que es Mario y bueno, yo por ahí digo algo, pero la verdad que fui a hacerle aguante y bueno, le hicele aguante a ella y esa noche. ¿Y papá, te da algún consejo? Me dijeron que era muy buen ser boxeador tu viejo. Mi viejo, sí, la verdad que todos me hablan, me hablan muy bien de mi viejo, que boxeador muy bien, que tenía un estilo muy lindo, río en rin, la verdad que sí, por ahí no nos vemos mucho, pero la vez que nos vemos, me vamos, un abrazo. Lucas, después de la pelea con Dani García, que a priori se maneja que sea el 7 de septiembre, ¿qué es lo que se vendría a futuro? Sí, se está hablando mucho, bueno, primero se está hablando de la pelea con Dani García el 7 de septiembre y después están hablando capaz antes del fin de año con Dani Can, están hablando de Mayweather, no sé, están hablando con todo, ojalá que hiciera una pelea con ellos y la verdad que o llegar a Mayweather sería un sueño. Qué lindo sería eso, ¿no? Justamente, ¿te han calificado como el nuevo paqueado? Sí, allá, bueno, estaban todos muy contentos, la verdad que, que creo yo por eso, de ver en la línea de la noche, estaban todos muy emocionados, los yanquis, la verdad que, que bueno, decían un montón de cosas. Hola, Lucas, buenas noches, Nacho te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, te quería preguntar, más que nada, ¿qué te gustaría que te ocurra para el futuro y el día que dejes de ser boxeador, si te gustaría ser entrenador o alguno, o algo que tenga que ver relacionado con este deporte? Sí, bueno, me veo, ojalá, que sé, como te decía recién, la pelea con Mayweather, la verdad que sería un sueño, quiero llegar a eso, ahora ya que me lo propusieron, y después, no sé, pelear unos años más, y cuando me retire, sí, me gustaría estar, tener mi gimnasio y enseñar, pero, enseñar a los chicos, que yo he pensado, por ahí, entrenar de 6 a 10 años, chicos, chicos, para enseñarles, porque, diciendo, en Estados Unidos, algo que se, que se enseña mucho, ¿no?, a los chicos, y está bueno, yo lo viví, cuando estuve en las concentraciones de maravilla, estaban todos los chicos, así que, lo que vi que le enseñan, y los nenitos verlos boxear, o enseñarles, la verdad que está bueno, así que eso, me gustaría, sí, cuando me retire. Bueno, y esa posible pelea con Floyd, aparte de ser un gran salto para tu carrera, también sería en lo económico, porque sabemos lo que cotiza una pelea con Floyd. No, seguro, sí, 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 hace un rato estaba hablando acá con mi amigo, y ellos igual, están soñando, más que yo, por ahí, de pelear, y que ellos me tienen mucha fe, la verdad que, para mí igual, yo les decía, sería un sueño, y si tengo que pelear, me voy a entrenar, a ver toda la vida, y voy a dejar todo ahí arriba, porque sé que es el mejor, y qué sé yo, ojalá, yo les decía, sacarle el invito a él, sabé que sería algo muy bueno, así que si se da, voy a soñar con eso, sacarle el invito a hacer una buena pelea, y le quede en la historia. En la última pelea, disculpame Mariano, en la última pelea que disputó Mayweather, se lo vio medio lento, y bueno, después de verte pelear a vos, estás, me parece que un poco más rápido que Mayweather. No, no, Mayweather tiene un estilo, la verdad que, para mí no me pareció, para mí tiene nada de lo que ha sido, va un excelente peleador, es muy contragolpeador, la verdad que, es un boxeador difícil, raro, pero, yo me tengo mucho arpego, ojalá que se dé, voy a matar la vida entrenando, y voy a hacer una buena pelea. Bueno, justamente, con respecto a Mayweather, por ahí, cómo, qué hay que hacer, ¿no?, para ganarle a Mayweather, justamente, por la velocidad que tiene, y por cómo se defiende, ¿no? No, seguro, sí, tenés que hacer un plan bastante bien, pero es darle a los brazos, a los codos, cuando se te queda, si vos lo dejás, te pega por todos lados, pero si vos te levás el cuerpo, y le tirás por cualquier lado, te le peguen los hombros, los brazos, los codos, se va, lo va aflojando, tampoco lo va aflojando, y creo que ahí está el secreto, de encimarlo y darle por cualquier lado. Lucas, eh, se vio claramente que a Murray, no, no le favorecieron la pelea, y bueno, hablando con los chicos, eh, recordamos la pelea que vos tuviste con, con Yuda, y con Levon, que, también te, te robaron, porque fue una, una gran enseñanza de boxeo, que le pegaste a estos dos contrincantes, y, y terminaste perdiendo la pelea por puntos. ¿Qué, qué piensa un boxeador en ese momento? No, la verdad que, bueno, con Yuda me dolió mucho, ¿no?, porque sé que había hecho una buena pelea y que, que le había ganado, pero me abrió la cabeza, igual, eh, porque aprendí mucho, me di cuenta que podía hacerle pelea, si le hice buena pelea y le gané a Sarzuda, eh, que es un, un rival buenísimo, y, y después, como que agarré más confianza, igual, después, bueno, con, con Alexander le pasó lo mismo, y sentí lo mismo, ¿no?, así que seguir dándole, y, y sé que le puedo ganar, y, o, así, aros es una buena pelea, a cualquiera de los mejores. Bueno, en el caso con, con Mayweather, digamos, eh, vos estás en Superligero, Mayweather está en Welter, eh, Sí, pero, si tenemos que subir de la categoría. Claro, tendrías que subir, esto es lo que le está pasando justamente, la pelea que se maneja ahora entre Mayweather y Canelo Álvarez, tendría que bajar a Welter, porque, Mayweather no quiere subir de, de categoría que Canelo está en Superwelter. si yo tuviera que subir pero bueno si me ofrecen la pelea subo no habría problema no no seguro y hacer un buen trabajo si voy a tener que cambiar el trabajo hacer un poco más ponerme bien mi cuerpo en ese peso porque son tranquilos que tenia que ponerlo bien y con un buen laburo creo yo llegar muy bien Lucas que le diría a los chicos chicos que quieren hacer boxeo y por ahí no tienen la oportunidad o por ahí la gente le dice que o que hagan otro deporte pero bueno le quieren cortar el sueño vos que podes estar peleando que le dirías a esos chicos que hoy quieren justamente boxear no que si les gusta que lo hacen al gimnasio y que si lo hacen que lo hagan bien que pongan atención en todo creo que yo a los 11 años empecé al gimnasio y me metí y bueno empecé a entrenar entrenar y acá todo la verdad que es cosa de meterse en chifarte si te gusta hacerlo y hacerlo bien cuando te van a entrenar al correr y dejar todo tenés que dejar todo en los entrenamientos y van a llegar con entrenamientos se puede y si tenés ganas o hambre o algo podés llegar en un momento en este tiempo se habló de una posible pelea con con Maidana ya tuvieron ya pelearon ustedes con Maidana no es cierto se podría dar alguna vez una pelea nuevamente no sé qué sé yo si se da igual como te digo yo peleo yo pego a pelear y además sí peleamos tres veces me ganó no tres sí tres veces me ganó doy en Patamuna y ahora profesional sí se habló que nos querían hacer pelear todo pero bueno ahora él se fue de categoría y yo sigo en la mía y bueno si subo a 66 y él está todavía o si está en la pelea nada yo estoy dispuesto y creo que también Luquitas ¿qué colores te representan en el fútbol? ¿cómo? en el fútbol ¿qué colores te representan? ¿de qué equipo sos? de boca soy de boca sí de boca no entiendo nada igual no no estás sí no soy de boca sí pero por ahí me cargan no yo no entiendo ustedes no saben mucho de mirar al fútbol el tuyo es con las manos no conocí yo soy de boca sí igual mucho emocion los miro por ahí mismo en las peleas buenas las peleas que me gustan esas sí las miro pero bueno no soy tanto de par si es buena sí la miro ¿qué boxeador es tu punto a seguir Lucas? ¿a quién idolatras o quién querés ser como él? ¿cómo va? ¿a qué boxeador idolatras y como qué imagen buscás de boxeador? ¿qué me que admiro? ajá si que admiro a Oscar de la Osa a Chávez me gusta eso boxeador un poco trato de mirar siempre para poder sacar algo y eso sumado sumado a lo que decíamos de Canel Barbar y por supuesto Mayweather otro que se viene muy fuerte también es Bronner ¿no? sí perdón sí estaba en el 61 pasó en el 66 que es un buen peleador y que bueno estaba acá hablando en el 66 muy grande y la verdad que boxeamos el otro día atrás tuyo estaba Hopkins ¿te da algunos consejos? te habla sobre sobre su experiencia ¿no? un boxeador tan experimentado y que y que tan bien le va ¿no? y que todavía está en vigencia sí no la verdad que estaba ahí después de la pelea sí después de la pelea estaba muy contento me dijo un montón de palabras buenas consejos que que de las cosas me hablaba otro y otro me traducía porque mi madre en inglés no entiendo nada sí sí se veía sí me hablaba me hablaba muy bien sí se lo notaba muy contento después bueno Lucas ya para ir cerrando y por supuesto agradeciendo a usted la gentileza de hablar con nosotros ¿te gusta algún otro deporte aparte del boxeo? no 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 hago otra otra deporte y gustarme así ponerme a mirar no 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 miro mucho miro películas te hago dos y ya te dejo tranquilo primero ¿qué haces después de la pelea cuando cuando se apagan las luces cuando ya estás en el hotel te gusta mirar películas te gusta descansar y después ¿cuándo empieza la preparación fuerte para lo que va a ser la próxima pelea? sí bueno después de la pelea nos juntamos todos ahora siempre a comer y después nada en la habitación me voy estoy en internet en un baño lloro un rato y nada empiezo la pelea y me acuesto me voy tranquilo y a las 7 8 de la mañana ahora volvimos a las 11 la verdad la verdad que estuve ahí en la computadora después nos levantamos temprano igual y nada ahora a descansar un poco y bueno a esperar a ver que desmedieron 15 días ahora para descansar y después bueno a esperar a ver que pelea sale ojalá que sea la de García y bueno nos vamos a poner una buena vida en el esporte bueno Lucas muchísimas gracias por haber aceptado salir acá en el universo deportivo en el aire de la 93.3 te mandamos un abrazo grande muchísimos éxitos en lo que te queda también un abrazo a tu viejo que nos está escuchando y bueno después de la próxima pelea te vamos a estar molestando nuevamente vale bueno gracias a usted por llamarme y bueno un saludo a todos mis parientes que tengo ahí en Esperanza a los Noticias a los Gómez a todos a los Stems a todos la verdad que tengo muchos primos ahí muchos tíos y hace un montón que no voy y bueno ojalá que pueda ir dentro de un poco y a mi familia a mi papá a mis hermanos ahí a la sola que está que está escuchando y bueno a todos los que están escuchando salud y bueno para la próxima ojalá que que sea la edad negativa y la pueda ver todo ¿y lo vas a llevar a tu viejo? me está preguntando de vuelta ¿lo vas a llevar a tu viejo? no sé no sé no sé cuando voy a ir a Treleo pero pero de bien cuando y ahora no creo porque tengo que hacer unos trámites por la gente de mi nena y después bueno me tengo que acomodar un poco acá a Junín porque estaba en una casa alquilada y ahora bueno me voy a venir más para el lado del gimnasio y así que tengo que acomodar un montón de cosas y si puedo voy a ir para el sur o si no bueno si tengo que empezar a entrenar de vuelta no voy a poder ir a ningún lado bueno Luquitas un abrazo grande y muchos éxitos en esta carrera que tan bien te va vale muchas gracias usted por llamarme y bueno saludos a todos los parientes y si me olvide de alguno un saludo para todos todas las familias que está bien esperando dale un abrazo grande Lucas nos vemos gracias ahí pasaba la palabra del campeón de Lucas Matisse